...mirando una Telefunken. Digo, ¿cuántos timatismos tiene esa niña? ¿Cuántos timatismos tiene? Que había cosas raras. Marco, Marco, Marco no una serie para niños. Un niño que se despierta por la mañana en un pueblo italiano al pie de la montaña que refresca y coge, y se ha ido la madre y coge el niño con seis años y un mono. Un mono que se llama como el pegamento. Hay gente que se queda. Y coge, y se va a buscar la madre con seis años y un mono y el padre cuando se va, en vez de decirle ¿Dónde vas, eh? ¿Dónde vas? No, no, el padre dice, mejor toma casa para mí. ¡Toma casa para mí! Y lo peor de todo, y lo peor de todo es que lo peor es que no hay nadie en ninguna aduana del mundo que diga. Ese niño tiene seis años, creo. Ese niño va con un mono. Es que eso solo lo veo yo. Y es que, ¿verdad? Y lo peor de todo, es que cada vez que llega un pueblo la madre ya se ha ido. Que alguien le diga al niño que la madre no lo quiere ver. A la madre le dicen creo que viene el niño con el mono. Hijo de la puta, ¿cómo con el niño? No me puedo ni empadronar. Es verdad, es verdad. Que echaban cosas raras cuando yo era pequeño. Echaban, bueno, en la guerra de la galaxia 16 partes y nadie ha dicho al tío oye, quítate el casco que ya ha trabajado del pepino, ¿no? Y todo para que diga Soy tu padre. Era Julio Iglesias. O sea, todos por matemática podemos ser todos hijos de Julio Iglesias. Eso no, eso no. Echaban cosas raras, todavía hay gente rara. David Hufferson. Hufferson. David Hufferson. Hufferson. David Hufferson. Hufferson. David Hufferson. David Hufferson. Hufferson. El del coche fantástico. David Hufferson. Hufferson. ¿Cómo es? David Hufferson. David Hufferson. Ascensor. Ascensor. Ascensor, no casi. Como en español. David Hufferson. Ese es un tío raro. Un tío que se peina con un ventilador. Que lleva chupa en agosto. Y que habla con el reloj. No le dejen coger coche. Ese tío no está bien. Y lo peor de todo es que este es el mismo tío que por las tardes vigila las playas. Que va a salvar a la gente corriendo lento. Ana, que me estoy ahogando, hijo de la gran puta. Él no corre rápido. Se te está ahogando todo el mundo, David. Es verdad. A ver si tú eres capaz de correr así de lento. En Benidó, en agosto, con lo que quema la arena. A ver si... Eso lo hace David Hufferson. 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 David Hufferson. Que tiene los pies pelados. Los pies pelados. Madre mía. ¿Quién te hace ahí una barbacoa en los pies de ese ascensor? Hufferson. Que va a salvar a la gente con un flotador así de plástico duro rojo. Que eso no salva. Ese flotador, eso, te lo tira te lo tira y te da un golpe seco. ¿Qué es? Él te lo tira y el golpe es seco. Es un golpe... El te tira, el flotador te lo tira con la mejor intención del mundo. Y eso te da un golpe seco. Es seco. Que tú estás mojado, pero el golpe es seco. Que echaba muchas, muchas cosas. ¿Una hora cuando yo era pequeño? El mago de O. El mago de O. ¿Qué pelicula? Eso no es para niños. Una niña que los padres son dos psicómanos se va a vivir con los tíos. Y la casa le da vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué? Por mezclar. Por mezclar. Y va la niña y se pone a hablar con un león, con un hombre de lata, con un hombre de paja. ¿Qué ha tomado la niña? El león iba a buscar valentía, el hombre de lata, y me buscó un corazón y el hombre de paja. ¿Eh? 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 Y ya buscó un interview. Que yo no he sido de tocarme, ¿eh? Yo no he sido de tocarme, ¿eh? Así que yo no he sido de tocarme ahí para hacerme sangre. No, 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 no. Yo no, yo tenía 15 años, me cerré en mi habitación, estaba allí con mis cosas, ¿eh? Con la Wii, cantera con cable, estaba allí con mis cosas. Mi madre entraba a cada momento, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Y le digo, aquí, normal. Y al rato, ¿qué hace, qué hace? Y le digo, normal. Una vez me pilló justo y me dice, ¿qué va a querer para comer? Y le digo, mamá, 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 mamá. Porque no te sale, no te sale cuando tú tienes todo aquello, como el cuello de José Merced. No puedes hablar, no te sale nada. Tú no has visto, tú has visto a alguien en pasapalabra en el rosco empalmado, contiene la A. No puedes hablar. Y una vez me dice mi madre, ¿qué va a querer para reír? Y le digo, ¡un pestillo! Para estar tranquilo, para estar tranquilo. Ay, gracias Valladolid, ¿eh? Por estar aquí hoy con el calor que está cayendo. Hay mucha gente aquí y esto es de puta madre, ¿eh? Gracias. Yo estaría aquí todas las mañanas actuando. Si no me hubiera llevado Ignacio, director de Onda Cero Valladolid. Hemos ido ahí a un sitio, no había café. Me había llevado a otro y había de máquina. Pero de estas máquinas de café, ¿las habéis visto las máquinas de café? Yo estaría que actuando más tiempo, pero me tomo un café de esos. ¿Lo habéis probado? Ya el vaso es marrón. Y es un café que te lo tomas y no hace noche, no hace noche. O sea, te lo tomo y hace... No le ha dado tiempo. No ha respetado el circuito. Ha cogido por organizaciones o algo. Ese café, ese café de más. Te lo tomas y lo escuchas de irse. Digo, digo, se va enfadado. Que yo me pongo en el lugar del culo, ¿eh? Y digo, eh, yo con esto no voy a poder, ¿eh? Yo abro, ¿eh? Yo soy autónomo, ¿eh? Yo abro. ¿Claro? Cuidado. Desconfiar de la gente que dice, oh, pues a mí no se me nota cuando me estoy cagando. No, 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 no. Entonces,